Pasamos a una samba, en el mayor, una samba que hemos comenzó por la provincia de Río Un gran autor como lo es, don Ramón Navarro, es integrante de los cantores de Quijamuácea Autor de Coplas del Barça Un gran autor como lo es, don Ramón Navarro, es integrante de los cantores de Quijamuácea Corazoncito ardiendo, como un abrazo Corazoncito ardiendo, como un abrazo Vengo desde Bogasta, a las pequitas Vengo desde Bogotá Ha vivido una feña, mi niña, mi niña chupita Corazoncito ardiendo, como un abrazo Vengo desde Bogotá Corazoncito ardiendo, como un abrazo Cuando me vuelvas el pano, me debes llevaré Un pancito y mi coñal, hecho en los panes Un pancito y mi coñal, hecho en los panes En donde tengo gastar a los periquitas En una flor de la luna A mi pido gasté y a mi niña, niña chupita ¡Ahora! ¡Ahora!